Pero, ¿serás relajando que está Danilo Medina? Solamente Danilo, Mariotti y unos cuantos más del PLD pueden creer en las juramentaciones que está haciendo ese partido en los pueblos del país, ejemplo, ayer en Santiago. Ellos saben que no es cierto y son los primeros en estar convencidos. Por ejemplo, para que se tenga una idea, cuando se juramentan 6.000 personas, como mínimo, a cada persona hay que darle 1.000 pesos para movilizarlo que, multiplicado, nos daría unos 6 millones de pesos solamente por ese concepto. Para movilizar 6.000 personas, mínimamente hay que alquilar 300 vehículos o autobuses que, multiplicados, por ejemplo, a 2.000 pesos el alquiler, estamos hablando de 600.000 pesos, y si contamos los picapollos y sándwiches que les brinda a los asistentes, supongamos que se gaste 300.000 pesos, saldría ese acto en unos 6.900.000 pesos. Aunque sabemos que esos casi 7 millones de pesos para los PDDs son paja para la gaisa por la cantidad de dinero que tienen esos dirigentes, pero de todos modos, son 7 millones y mal calculado porque pueden ser más. Además de engañarse, irritan al pueblo llano porque gastan el dinero de esa manera, aún estando fuera del poder, lo que hace imaginar qué hacían cuando aún detentaban el poder. Podría ser creíble el asunto si esas llamadas juramentaciones se hicieran, digamos que, en cierres de campañas y que los juramentados, con el deseo de salir del gobierno, lo hagan realmente. Pero, no es verdad que, muchas de esas personas, con la necesidad e intención de conseguir un empleo en el recién inaugurado gobierno, se van a juramentar en un partido donde casi todas las semanas, caen ex funcionarios presos, incluyendo familiares del propio Danilo Medina. Le sigue fallando la estrategia a Danilo Medina, pero, como dijo alguien, cuando tu contrario se equivoque, no lo interrumpa y déjalo que se siga equivocando. A continuación, veamos la tal juramentación que ayer hiciera Danilo Medina en Santiago de los Caballeros y luego haga usted su comentario. Gracias por su voto hoy, respetar y hacer respetar los estatutos y reglamentos del Partido de la Liberación Dominicana. Y sobretenerse a los principios y valores que asume nuestra organización y luchar en las calles, en los campos, en los barrios, en la casa, por la victoria del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2024. ¿Qué tal amigos? Soy el Dr. Mejía Torres y quiero presentarles un producto que me ha impactado a mí. Es este. Este producto se llama LED y PAN, puro combustible para los hombres. Usted puede conseguirlo en cualquier tienda, farmacia, bodega o supermercado. Está hecho a base de miurapuama, llamada el Viagra del Amazonas. Viene maca peruana, también tienen jeans coreanos, avena sativa y tiene la llamada hierba de la cabra en celo. El Honey Go Weak, así es. LED BMAN es puro combustible para el hombre. Búsquelo en tiendas, farmacia, bodega o supermercado. LED BMAN es puro combustible para el hombre.